Los materiales que vamos a necesitar son 4 cubos de unicel, un pegamento blanco, un pincel de punta metálica fina, porcelana fría de varios colores. Lo primero que vamos a hacer es planar nuestra pasta, para la primera esfera va a ser un regalito, yo la decidí poner en verde fluorescente. La vamos a planar de un grosor considerable. Pegamos nuestro cubo por los primeros 4 lados, cortamos el excedente y comenzamos a hacer las otras 2 piezas que nos faltan. Podemos desvanecer la unión entre las piezas ayudándonos con una toallita húmeda o con un poco de agua y utilizando nuestro dedo. Vamos a hacer una fila delgada, esta va a ser el borde de todo nuestro cubo. Yo quise poner el tono verde diferente, lo puse un poco más oscuro pero ustedes lo pueden poner del color que ustedes prefieran. Perforamos por el centro una de las caras ayudándonos con un palillo modelador, aquí vamos a colocar el listón haciéndole dos nudos para evitar que se nos deshaga. Colocamos pegamento en el orificio y metemos el listón ayudándonos con nuestro pincel de punta metálica para no dejarlo sobrepuesto y evitar que después se nos vaya a salir nuestra esferita. Ahora le vamos a colocar dos esferitas pequeñas en tono blanco de pasta, estos van a ser los ojos, marcamos la boquita con nuestro plumón permanente, colocamos dos esferitas de pasta en color sombra tostada y después colocamos otras dos más pequeñas para darle la luz a los ojos, estos van a ser en tono blanco. Y vamos a colocar dos esferitas pequeñas a los lados que van a ser los cachetitos o los chapetitos de nuestro regalito, estas yo las puse en tono rosa pastel. Agarramos nuestro listón dorado de organza, hacemos un moño y se lo pegamos en la parte de arriba donde está el colgante para ponerlo en el arbolito. Para la segunda esfera la forré de rojo, esto voy a ser un tipo Santa Claus, hacemos lo mismo, le colocamos el listón y posteriormente hice una tira delgada en tono negro, se la voy a pegar a todo alrededor del cubo y después hice con pasta amarilla la hebilla del cinturón, la pinté con acrílico dorado y encima le puse relleno para almohadas para simular lo que viene siendo la barba o tipo nieve. Para nuestra siguiente esfera forré el cubo en pasta siena natural, aquí vamos a hacer un reno y también le vamos a poner borde en todos los lados de nuestro cubo. Aquí a los bordes yo los maticé con tiza y con ayuda de una esponjita, con un tono ocre un poquito más oscurito para darle un poquito de volumen y ahora vamos a hacer los cuernos. Para los cuernos vamos a agarrar dos esferas de pasta sombra tostada, vamos a hacer una perita y vamos a hacer un corte a los extremos. Vamos a hacer los cuernitos, borramos las líneas de corte. Colocamos un palillo para poder colocarlo y encajarlos en el cubito y le damos un poco de textura con nuestro pincel de punta metálica. Se los ponemos en un costado. Y le vamos a colocar los ojitos y la naricita roja y también hice aquí un pingüinito. Y listo, hemos terminado nuestras esferas. Un poco diferente pero también son muy originales para poderlas colgar en nuestro arbolito. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.